Un recorrido por la Ciénaga San Silvestre conociendo el paisaje engaranado por las aves de esta región fuera adelantado este fin de semana por la pareja Niki Contreras y Mauro Osa. Estuvo aquí en Barranca Bermeja Niki Mauro y una de las guardianes de las aves de Colombia, Sofía Valero, que es de Suaita Santander, pues visitando y visibilizando nuestra fauna, viendo esa gran riqueza de aves que tenemos en nuestro distrito. Fue una fantástica visita porque además de eso pudieron hacer levantamiento de varias especies que nos aparecían registrados dentro de la plataforma IBIOS. Esta pareja caldense recorre todos los departamentos de Colombia conociendo su avifauna. Santander fue el departamento número 23 visitado por estos guardianes de las aves.